Hola, bienvenidos a Misión Posible, aquí estamos nuevamente como cada día acompañándolos en este espacio donde los emprendedores son protagonistas, quiero enviar un saludo muy especial hoy particularmente a nuestra coordinadora de piso, que está de cumpleaños acá en Milamora, gracias por tu trabajo tan profesional y por estar siempre ahí indicándonos cuándo salir al aire, pues ella está de cumpleaños hoy, así que un besito para ella y para todas esas personas que celebran su cumpleaños el día de hoy y como les decía, Misión Posible es ese espacio donde el emprendimiento tiene cabida, así que ustedes que están en casa y quieren hacer parte de nuestro programa, escríbanos a misiónposible.tv, nosotros les enviamos un cuestionario en el que nos van a contar un poquito acerca de ese emprendimiento y lo traen y lo muestran aquí como los que tenemos hoy, porque vamos a disfrutar de unos deliciosos tamales tolimenses con nuestro primer invitado y pues estaremos con unas chicas que tejen macramé, unas bellezas lo que hacen, también productos cárnicos de gran calidad, esos son los emprendimientos que traemos en esta mañana, así que a todos les damos una bienvenida muy especial y muy cariñosa y vamos a iniciar de inmediato con nuestro primer invitado, el es John Freddy Sánchez, ya lo tenemos por aquí con estos deliciosos tamales. John Freddy, bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por la oportunidad, por darnos el espacio y demostrar nuestro producto. Bogotano, él lleva 15 años en la ciudad de Medellín y pues dice que se ha encantado viviendo en la ciudad de la eterna primavera. No ha sido una vida fácil para él, pero este emprendimiento yo creo que le ha dado como todo el valor de seguir adelante, su familia lo acompaña, así que vamos a conocer qué es Freddy Tamales 10. ¿Y por qué ese nombre? No, Freddy Tamales realmente tiene su historia, el nombre. Yo inicié trabajando en la calle como vendedor ambulante hace nueve años con este producto. Anteriormente pues tuve otros negocios, unos almacenes, no funcionaron y me dediqué a este producto porque me parecía interesante ver que en la ciudad de Medellín no había el producto. Entonces, por mí, por las personas bogotanas de pronto talimenses, pues empecé a fabricarlo, a emprender con él. Emprendimos en la calle ambulante, trabajaba con una olla, una pipeta, un carro de mercado, un fogón de gas y trabajamos así durante siete años, ocho años en la calle. Así dimos a conocer el producto, creo que ha sido bueno para las otras empresas que hay o emprendedores que hay también que fabrican este producto porque les hemos ayudado a ellos también indirectamente, ¿no? A que tengan la oportunidad de que los prueben porque no es tan fácil llegar a una ciudad donde el producto no lo conoce. Claro, eso te iba a preguntar porque estos tamales son tolimenses. Es tolimense. Y claro, yo te iba también a preguntar qué tienen de especial estos tamales y sobre todo lo que estás comentando en una ciudad como la nuestra, Medellín, que somos un poco regionalistas, ¿cómo triunfa también? Además que son deliciosos, pero ¿cómo has hecho que triunfa tu emprendimiento? Es un poco fuerte, pero nos han dado la oportunidad. Hemos llegado a que la gente los pruebe, a que se den la oportunidad de comer otro producto, otro tamal que no sea el tradicional antioqueño. ¿Qué tiene de especial este tamal? Que lo hacemos con mucho amor. O sea, que es familiar, es un emprendimiento familiar. Los trabajadores de este proyecto son mis padres. Ellos son los que están conmigo hace cuatro años. Sí. Y realmente han hecho que esto sea posible. Perfecto. Digamos, para las personas que de pronto no lo saben, ¿qué lleva un tamal tolimense? Listo. El tamal tolimense viene elaborado con carne de cerdo, pollo, huevo, chicharrón, arroz, arveja amarilla, zanahorí y papa. Es diferente al tradicional porque el tradicional viene con masa, habichuela, a veces lleva pollo, también lo hacen mixto. Pero realmente en su estructura y en su forma el tamal es completamente diferente, como lo pueden apreciar. Es redondo. Y para apreciarlo, John Freddy, me das pie para que lo mostremos aquí un poquito. Vamos a ponerlo acá. Lo vamos a abrir. Yo me tomo el atrevimiento, manitos lavadas como siempre, porque para eso estamos aquí, con todas las medidas de bioseguridad. Creo que ahí se aprecia mejor este delicioso tamal que nos trae hoy John Freddy. Y pues quería también preguntarte acerca de ese nombre que le pusiste. Bueno, el nombre viene, a eso iba, como comenzamos en la calle, las personas que se dan la oportunidad de probar nuestro producto me prevían los datos y quedaban anotados así, como Freddy Tamales. Lo anotaban en el celular o sellaban algún papel y para recordarlo pues el nombre y que vendía tamales. Y realmente ahí nació Freddy Tamales. Pero Freddy Tamales, 10. Ah, bueno, el 10 realmente es porque nos consideramos excelentes en lo que hacemos, en la manipulación del producto, en la elaboración, en la forma como atendemos a nuestros clientes, porque tenemos un punto de venta. Por eso somos 10. 10 en todo. 10 en todo. Por los ganadores. Así, eso es lo que queremos, claro que sí. Yo te veo con una actitud muy positiva y yo creo que en el emprendimiento es muy importante. Sobre todo tú que has vivido situaciones complejas en la vida. Cuando se decide emprender, ¿a qué se enfrenta uno? A todo. O sea, aquí estás dando el todo por el todo, o ganas o pierdes, porque es así. Y ya me ha tocado en otros emprendimientos, he perdido, pues no he sido tan escritoso, quizás no hemos cogido tanta fama como con estos tamales. Pero con esto sí, o sea, con esto considero que ha sido como el boom, lo que se estaba esperando en la vida, la oportunidad de salir adelante, construir una familia, porque con esto vivimos. Me cuentas que tus papás han jugado papel importante en esto, ellos son como los jefes. Es total, es que ellos, digamos que cuando ellos llegaron, yo estaba en una situación muy dura, porque llevo nueve años haciéndolos, pero realmente buscando un punto de venta que la gente me pedía cuando estaba en la calle, porque no todo el mundo confía en consumir un producto en la calle, no nos dan la oportunidad tan fácil. Y menos un tamal, que es un producto cerrado. Busqué un local, me metí en ese cuento, y eso es un cuento no tan fácil para uno que está emprendiendo. Entonces, eso me costó, me costó mucho dinero, tener, sostener, trabajadoras y eso, y realmente pues no había podido levantarme. Cuando mis papás llegaron, ahí fue donde todo cambió. Porque ellos han hecho la fuerza para que Freddy Tamales salga adelante. Yo creo que hoy hemos logrado un objetivo bien importante, John Freddy, y es que la gente se antoje de este producto. Así que quiero que hagas una invitación, que les cuentes a nuestros clientes de Misión Posible, donde te pueden encontrar redes sociales, que igual están apareciendo en pantalla, pero tú las puedes mencionar, números de teléfono y cómo hacer los pedidos. Listo, nosotros manejamos Facebook, manejamos Instagram, en Facebook aparecemos como Freddy Tamales, en Instagram aparecemos como Freddy Tamales 10, tenemos un número de contacto que tiene línea WhatsApp, o nos pueden llamar al 318-412-7671, tenemos un punto de venta en la estación del Metro de Bello, tenemos local comercial, y bienvenidos, allá los esperamos, que realmente tenemos el gusto de atenderlos. Muy bien, gracias John Freddy por estar en este espacio de Misión Posible, porque ustedes, los emprendedores, son los que hacen posible este momento, este programa, con todas estas cosas que nos traen, para que las personas que están en casa las puedan conocer, gracias. A ustedes muchas gracias. Siempre bienvenido, vamos a hacer una pausa, y ya regresamos, porque todavía tenemos dos emprendimientos más para disfrutar en Misión Posible. Y llega el momento de saludar a nuestra siguiente invitada, ella es Lisette Cataño, una licenciada en educación, que decidió con dos amigas, trabajadoras sociales, hacer este emprendimiento tan bonito que vamos a conocer a continuación, y tiene un nombre bien particular, me encanta. La licenciada, Josefina Tejiendo Raíces, Josefina Tejiendo Raíces, muy asociado a lo que ellas hacen, ya lo están viendo ustedes, tiene que ver con el macrame, así que la saludamos, Lisette, ¿cómo estás? Hola Sandra, muchas gracias, felices de estar hoy acá, compartir nuestro emprendimiento que nos mueve con el corazón, y acá estamos contándoles en detalle lo que hacemos. Quiero contarles que además de Lisette, pues aquí están esas otras dos chicas, sus amigas, quienes hacen parte de este emprendimiento, y yo le preguntaba hace un momento, y quiero que se lo digas a nuestros televidentes, ¿por qué las tres Josefinas? ¿Por qué Josefina Tejiendo Raíces? Bueno, entonces, somos inspirados en mujeres, ¿cierto? Esta marca es 100% representada por mujeres, todas las piezas nuestras tienen nombre de mujer, y Josefina es el nudo de macrame, de un macrame. Lo tenemos aquí de casualidad, debe estar en algún tejido, en algún tejido debe estar, ok, entonces ellas han hecho como una sinergia entre lo que les gusta, el nudo este del macrame que se llama Josefina, y finalmente pues sacan este emprendimiento tan bonito, hacen bellezas, luego también además de tejer, enseñan a hacerlo, y luego tienen una labor social, hablemos de eso. Bueno, nosotros nacemos en el año 2020, decidimos subirnos al bus de emprender, no ha sido nada fácil, pero tenemos toda la actitud, toda la energía, esto nos mueve el corazón siempre, entonces, es macrame, hacemos piezas de macrame, porque el sentido es identidad, darle identidad a espacios, ¿cierto? Buscamos darle identidad a espacios, pero también tiene un sentido social, y es que parte de las ventas que nos compran, ¿cierto? Con nuestros productos, una parte se destina a realizar talleres en comunidades vulnerables, porque queremos capacitar mujeres desde el ser y el hacer. ¡Qué bonito! Entonces, no es solamente ir a enseñar macrame, sino también escucharlas, es un espacio donde lo podemos llamar terapéutico, ¿cierto? Construimos, hacemos tejido social, y les estamos enseñando un arte que ellas pueden utilizar en algún momento para iniciar un trabajo y recoger fondos. Es aprender un oficio también, estás diciendo, estamos haciendo un tejido social, está asociado con el tejer, y qué bonito ese juego de palabras que utilizas, Lisset, y que nos enseñas hoy aquí, de hecho, ustedes también venden esos materiales, las personas que nos están viendo en casa, y quieren aprender esta bonita labor del macrame, lo pueden hacer. Así es, una de nuestras líneas de negocios es vender insumos, porque sabemos que el macrame está de moda, en estos momentos hay muchas marcas que lo hacen, pero nos diferencia de las otras marcas, es nuestro sentido social, es que queremos llegar a muchas partes, obviamente iniciar en Medellín, pero no soñamos en la Guajira, en el Chocó, con mujeres tejiendo, que la Secretaría de la Mujer nos llama y nos diga, tenemos un proyecto para ustedes, entonces una línea es vender insumos, otra línea es dar clases individuales o grupales con un aforo muy pequeño, y la otra línea es también ofrecérsela a las empresas, quienes quieran también compartir este arte con sus empleados. Yo no sé si a los televidentes les está pasando, pero yo la escucho hablar, y ella lo hace con esa pasión, con ese sentido, con ese cariño, que me quedo mirándola y detallándola, y qué bueno que trabajemos con pasión, con ganas, con ganas de hacer equipo, he podido que ustedes tres se han unido para lograr ese objetivo, y por eso les auguro muchos éxitos en este negocio. 2020, me dijiste, empezaron este emprendimiento en plena pandemia, como unas chicas que están ejerciendo la profesión, porque ustedes cada una trabaja en lo que estudiaron, deciden en un año tan complejo como es el 2020, emprender. Bueno, decidimos que toda crisis es una oportunidad, partir desde ahí, ya son muchas las personas que nos quejamos, no tomamos acción frente a ello, pero nosotros dijimos, no, tenemos que levantarnos, hacer algo, y aquí estamos. Emprender no es fácil, pero cada una tiene un rol, nos ocupamos de, una se ocupa de telemercadeo, del marketing, redes sociales, en tejer, recibir pedidos, hemos sido muy afortunadas, porque hemos tenido muy buena acogida, muchas personas nos han comprado, y por eso ya llevamos dos talleres en Santo Domingo Sabio, esperamos que después de misión posible, ese WhatsApp se reviente, porque estamos felices de seguir construyendo tejido social. Me encanta, Jessica y Ángela, son tus amigas, quienes hacen parte del emprendimiento. Y toda la familia ha estado detrás, Toño, Marta, Odila, Doña Lu, los esposos de cada una, los amigos, todos son Josefina. Perfecto, y como todos son Josefina, y nosotros queremos conocer más de cerca este emprendimiento, ¿qué tal, Lisette, si vamos mostrando estos productos para que la gente los pueda mirar y disfrutar en casa? Aquí vemos unos portavasos. Estos son unos portavasos, los hacemos en diferente color. Me lo permites para mostrarlo bien por aquí a la cámara, para que veas la belleza. Ese es el color crudo, que es como un color natural. Sí. Tenemos portamateros de diferente índole, estos con flecos. Y es que una mata aquí queda preciosa. Exacto, para espacios pequeños, ideal, para el balcón, para la sala, para el patio, ideal. Cojines, que han sido un hit, los cojines, y también tenemos unos tapices que son para espacios ya mucho más grandes, habitaciones. Esto es más decorativo. Exacto, más decorativo, dándole siempre identidad a espacios. Siempre buscamos armonizar espacios y porque no hacemos algo por hacerlo, sino porque tiene un fin. Perfecto, y veo también esta forma de decorar los frascos en casa, preciosos, los frascos que también pueden ir vestidos de macramé. Así es. Y dice, qué placer tenerte aquí, qué gusto. A ustedes mil gracias, somos muy felices de estar acá y de seguir construyendo y de tejer mucho, mucho más. Perfecto, pues agradecemos a Ariseth Cataño por traernos este emprendimiento tan bonito. Ahí estábamos viendo sus redes sociales y pues la invitación, si usted está en casa, si a usted le gusta este arte, pues haga parte de este emprendimiento a través de tus redes sociales, número de teléfono. Facebook e Instagram, arroba Josefina Tejiendo Raíces y en el WhatsApp 301-277-0967. Perfecto, Ariseth, muchísimas gracias. Gracias. Vamos ahora con nuestra especialista del día, ella es Cristina Monsalve. Cristina es la directora creativa de una marca que se llama Maga y ella nos invita a los emprendedores a seguir creciendo. Vamos a escucharla. En mi experiencia como emprendedora en una marca de ropa femenina, soy la directora creativa. Para ustedes como emprendedores y que están empezando, les tengo varios recomendados. Uno, creer, creer en ese sueño que tenemos y saber hacia dónde lo vamos a dirigir. Un norte es súper importante, así como en cualquier otra cosa en la vida. En nuestro caso queríamos ofrecerle a las mujeres prendas de vestir que fueran alegres, que les llevaran un mensaje positivo y de motivación día a día para ellas hablar en español para rescatar la cultura latina y colombiana. Así que ustedes tienen que enfocarse precisamente en ese sueño. ¿Qué quieren ofrecer y a qué nicho de mercado se quieren dirigir? También es importante trabajar con muchísima disciplina, entusiasmo cada día, porque esto es de construcción día a día. No podemos renunciar, no podemos rendirnos ante los obstáculos que son propios de nuestro emprendimiento y de la vida misma. Así que mi invitación es a que creamos, construyamos y sobre todo que tengamos muchísima disciplina y un sello propio que nos identifique como personas, como marca, como lo que estemos enfocándonos para que seamos siempre una versión mejor de nosotros mismos. Bienvenidos a La Magia de Emprender. Y seguimos avanzando en este espacio de Misión Posible, que además tengo que decirles que me encanta compartir con las personas que vienen aquí, porque cada vez me inspiran más. Siempre se ha dicho que emprender es difícil y yo me encuentro con unas historias aquí maravillosas que no es tan difícil, que sí es posible. Así que vamos ahora a darle la bienvenida a Jacqueline Jaramillo, una ingeniera de alimentos que junto con su novio dijeron un día, vamos a emprender. Y aquí nos trae estas delicias, como digo yo. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias por la invitación. Súper felices de estar acá para compartir con todos ustedes. Joan García es tu novio. Sí, señora. Además, tu socio. ¿Cómo es eso de trabajar con la pareja? Primero es algo apasionante porque nos gustan los dos. Es un reto gigante para compartir siempre, porque es 24 horas al día tú siempre con esa persona. Pero basados en el amor y la pasión que tenemos por el emprendimiento, hacemos todo posible y realidad. Qué bonito. Eres una mujer muy joven. Sí, señora. Me imagino que tu novio es igual. Y dices que eres una apasionada del emprendimiento. ¿Por qué? ¿Lo aprendiste así en casa? El ejemplo de tus papás, ellos también son emprendedores. Desde pequeñas, mi papá y mi mamá, ellos siempre han tenido su negocio. En la universidad yo inicié vendiendo postres. Me gusta también como el campo de la repostería. Entonces, vendíamos tortas, vendíamos postres. Y fue así como inició las ganas de emprender y de tener siempre como lo nuestro. Perfecto. Alimentos Montealma. Alimentos Montealma. Así se llama este emprendimiento. Hablemos de ese nombre. ¿Cómo lo eligieron? Montealma nace entonces porque queríamos algo fresco, algo natural. Entonces, fue ahí que decidimos, bueno, Monte, por esta naturaleza y todo lo que tenemos siempre fresco. Y Alma, por los apellidos maternos. Alzate Martínez, que es el de Joan. Entonces, así como nace el nombre como tal del emprendimiento. Entonces, tu mamá y tu suegra estarán felices porque inspiraron un poco el nombre de este emprendimiento. Sí, señora. Muy bien. Emprender en pandemia, ¿cómo es eso? Nosotros nacimos en el municipio de San Carlos en medio de la pandemia, en junio. Decidimos desarrollar pues como las mezclas de los productos de chorizo Santa Rosano Premium y Argentino Premium. Nosotros decidimos que en ese momento alimentarse bien es súper importante. Entonces, tomamos como base eso y dijimos, listo, es el momento de lanzar el producto al mercado. Ya que meses atrás estábamos como pensando que podíamos como sacar para que la gente pudiera alimentarse de la mejor forma. Qué bien. Y llega esto que vemos aquí. Vamos a ir describiendo un poquito lo que tenemos para que las personas en casa se antojen y digan, yo voy a pedir este rico emprendimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, por acá iniciamos chorizo Santa Rosano Premium. Que es este mismo, ¿cierto? Este es argentino. Ah, este es argentino. Sí, señora. Todos son de calidad premium, ¿sí? Comparados con los otros productos que hay en el mercado, tienen un porcentaje muy bajo de grasa, el cual no te va a caer pesado. Tiene un alto contenido de proteína que entonces para las dietas es súper ideal. Bueno, me decías que este es argentino. Entonces, tiene como unos ingredientes particulares, por ejemplo. Por ejemplo, el argentino tiene chimichurri y tiene notas de vino blanco. Entonces, es algo que a unas notas como de frescura, cuando masticas el perejil, el ajo, el pimentón. Perfecto. El Santa Rosano. ¿Qué viene siendo este, el Santa Rosano? Ese que tiene especial. Ese tiene notas, es muy suave. Tiene ajo y tiene el toque secreto, porque es el que más... El toque secreto. Ojo con eso, porque yo dije, incluso lo hablábamos hace un momento y yo, hay un toque secreto en estos productos. No sé, ¿será que nos vas a decir el toque secreto al aire o no se puede? No se puede. Es de la casa. Es de la casa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos productos de temporada. Entonces, para este mes tenemos nuestro chorizo de pollo, viene con trocitos de pechuga. Entonces, para los otros meses también hemos elaborado barbecue picante, argentino picante, tenemos antioqueño. Entonces, cada mes tratamos como de innovar en un nuevo sabor. Y próximamente vienen sabores... Ya están pensando en los que vienen. Tienen estos, pero ya están proyectándose. Y hablemos de este. Este es... Preferido por las mamás. Tocino ahumado naturalmente con viruta de manzana, que la podemos ver por acá. Luz Daria, la mamá de Jacqueline. Luz Helena. Perdón, Luz Helena, está aquí detrás y ella está mirándonos y dice, sí, ese es el producto de las mamás. Sí, señora. Entonces, ya tú lo pones en el sartén y él solito se prepara, no le tienes que adicionar grasa ni nada de esto. Muy bien. Y por allí estamos viendo... Tenemos morcilla tradicional. Sí, ya. Es una morcilla que tiene especias que no caen tan pesados como al estómago, que a veces nos queda como un regusto maluquito, pero esa, seguro, no te cae mal. Muy bien. Estaba mencionando a tu mamá, Luz Helena, y tu hermana Sandra, que se encuentran también aquí. Este es un emprendimiento que tú llevas a cabo con tu novio, pero ellas quizá también juegan algún papel en el emprendimiento. ¿De qué manera las familias los apoyan a ustedes? Las dos familias, por parte de mi novio y la mía, han sido cruciales. Los dos nos apoyan, se meten en el proceso, les ayudamos, trasnochan con nosotros. Entonces, es un apoyo constante que a uno también lo motiva para seguir adelante como ingeniero de alimentos. Claro, hablábamos también de eso, esta es la oportunidad maravillosa de ejercer la profesión. Ambos son ingenieros de alimentos y yo te preguntaba, aparte de esto, pues trabajan en otros sitios. Entonces, me dijiste, no, este es nuestro trabajo, o sea, están enfocados en hacer productos de calidad desde la profesión que estudiaron. Nosotros, como ingenieros de alimentos, queremos brindarle a la población un alimento que sea nutritivo a un precio muy justo, ¿cierto? Entonces, cuando mi novio renunció, dijimos, no, no más, pues ya no más para trabajarle a alguien más, sino vamos a trabajar en lo de nosotros y por lo de nosotros. Entonces, fue así como nace Monte Alma. Alimentos Monte Alma, que ya nos explicabas que es el tema de los apellidos, pero sobre todo, al final, también es un nombre que conecta con el alma. Con el alma, con la pasión, con el ser. Con la pasión y con el ser. Qué bonito, Jacqueline. Muchas gracias. Y qué rico que hayas venido a compartir este espacio con nosotros. ¿Qué tan fácil fue venir a Misión Posible? Muy fácil, la verdad. Realizamos la encuesta, el cuestionario y ya tú te pusiste en comunicación con nosotros y ya, súper fácil. Bueno, Jacqueline, gracias a ti. A ustedes. Por hacer parte de Misión Posible, porque ustedes son los que hacen grande este espacio. Y muchos éxitos con tu emprendimiento. Muchas gracias. Agradecerle a nuestros invitados de hoy. Tuvimos una variedad. A John Freddy con sus tamales tolimenses. A Lisset con esas bellezas del macramé. Y pues a Jacqueline con estos productos premium, cárnicos. Muchos éxitos a los tres. Y a ustedes que están en casa y que quieren emprender, recuerden que este espacio es de ustedes, que nos escriben. Y pues inmediatamente nos comunicamos para que vengan a seguir haciendo grande este espacio de Misión Posible. Nos vemos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.